1, 2, 2, 1, eso Bien, Romy, bien Ve arriba, ve arriba Ve arriba, ve, ve, ve Camines hacia atrás, quiero que vayas Bien, bien, Romy, bien Vaya, vaya, vaya Bien, bien, bien Venga Vaya, vaya, vaya Vaya, ya, vea Bien, 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 Romy Así quieres, así quiero Venga Bien, bien Otra vez, otra vez, Romy Camines, párate Para ahí Venga Eso, otra vez 7,2, otra vez Venga, expresa Berta 1, 2, 1, 2 1, 2 vaya, vaya uno, dos, uno, dos vaya, vaya dos minutos alondrados no se salgan, reciban vean cómo entran, fíjese dos, dos bien, bien diez segundos bien, bien bien, bien dos, dos bien bien lo que te pedí lo que te pedí así va a ser eso, eso, venga otra vez otra vez ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Igual! 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 ¡Chale! ¡Cuatro golpes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Derecha arriba! ¡Ahora cámbiasela! ¡Derecha arriba, Romina! ¡Sigue igual! ¡Sigue igual tú! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Finalizamos! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Igual! ¡Igual! ¡Derecha arriba! ¡Bien! ¡Sombroso! ¡Así te vas salir! ¡Bien! ¡Bien! ¡A otra vez! ¡Con su llave! ¡Trabaje! ¡Trabaje! ¡Quebra tanto la cintura! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya frecuen juntos! ¡Ya frecuen juntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 la misma la misma uno dos y hacemos lo que le pido uno dos y hacemos lo que le pido diez segundos bien 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 ahora sí bien otra vez otra vez otra vez igual 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 alondra cierra Romina con todo hija dale Romina tu puedes ando el último Romina bien otra vez 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 a lo que te mandamos y cánchale vaya 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 uno dos uno dos bien 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 alondra con OPE bien vaya 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 bien bien igual bien 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 ven 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 vaya vaya ven 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bravo! ¡Equina azul! ¡Ah! ¡Equina azul!